Amigos de Arriba del Telón, soy su amigo Enrique, y el día de hoy estoy muy contento porque está de visita, mejor dicho, y me invitó aquí a su penthouse. A mi penthouse, sí. Nada más y nada menos que Doña Pepona. Del Sugar, sí. Directamente desde Mazatlán, no se está visitando aquí en Ciudad de México porque tiene, nada más y nada menos que, o sea, se fue a lo grande. Se directa lo más nice a Polanco, al foro Total Play, va a tener su show el próximo miércoles, jueves, perdón, jueves 7 de abril ahí en Andara. Así es. ¿Cómo está Doña Pepona? Muy bien, contenta mi querido Hugo, gracias a toda tu gente, feliz, fíjate de estar de nuevo acá en estas tierras maravillosas donde duré 8 años viviendo y también visitando uno que otro que ya no los visitaba, hijo. Sí, yo ocupaba que me dieran chasis al canal. ¿Son Sugar o son este? ¿Cómo le dicen ahora? ¿Colágeno? Sí, tengo colágenos, tengo sugar, tengo de todo el chiste que salpique algo, mi vida, ¿no? Sí, ese es el asunto. Pero contento y feliz de presentar el nuevo show que lo titulamos. Ay, Dios santo, pues es que mira, ve nomás. Sí. Unos kilitos, diría yo, unos quilotes de más, ¿verdad? Pues se llama La Verdad Después de Unos Quilos. Ahora sí voy a platicar de todos los exes políticos con los que han dado. ¡Guau! Voy a estar, voy a estar ahí candente. Les voy a platicar de Rogelio, mi exmarido, ¿sí? De mis sobrinos, de la familia, de cómo las mujeres se deben de empoderar y no hacerle caso tanto a los hombres. Porque a veces las mujeres se dan como para abajo. Y no, las mujeres debemos de estar en perra siempre. Oye, y me di... Oiga, doña Fepón, ¿te puedo hablar de tú? Claro, tú tuteame, cacheteame, muérdeme, hazme lo que gano. Eso después de la entrevista. Después de la entrevista, sí, para acomodarme bien. Me dices que te confundieron un poquito con Paquita la del Barrio o con Anel. Decíamos detrás de cámaras. Oye, sí, la gente me decía, ¿tú te pareces a Anel? Es mala la gente. No, no es mala, pero pues tiene una como la finta, la estampa, ¿verdad? De Paquita la del Barrio. Y te digo que el show va a ser... Pero más, 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 más nice. No, eso ustedes lo tienen que decir, ¿verdad? Si no, porque imagínate que yo me pongo a decir que soy... Te voy a reclamar. Refinada, pues me van a reclamar, ¿vale? Más que cada quien tenga su opinión. Te digo que el show va a ser cómico musical, porque les voy a cantar también. ¿Qué nos vas a cantar? Pues ahí hay unas sorpresitas. Hasta de Paquita la del Barrio voy a cantar. Rata de dos patas. Ándale, exactamente. ¿Dedicada? Pues sí, a mi ex marido. Al médico, perro, tragatacos, come cuando hay del Rogelio, ¿verdad? Que lo quería mucho, ¿verdad? Ay, el Rogelio. Qué hombre. Tan baboso, ¿verdad? Pero bueno, ahí voy a estar platicando de todo un poco. Para que se echen una vuelta por allá. Oye, y yo tengo una duda. ¿Por qué, doña Pepona, te llamas? Josefina. Josefina, exactamente. Y en Sinaloa, a las Josefinas les dicen Pepas. Y como yo, pues, estoy grandota, ¿verdad? Claro. Y de allá estoy dotadota. Pues me quedo como pelo al gato, ¿verdad? ¿Quién te puso? ¿Quién te puso? Y sí, me dijo, tú no eres Pepa. Tú eres Pepona. Me dijo Alí, ay, pues bueno, de cariño, dímelo. Y pues así se me quedó. ¿Cómo ves? Súper, súper bien. Sí. Súper bien. Yo feliz y contenta, de verdad, de estar de regreso a los escenarios. Porque, ¿sabes qué? Con la pandemia. Ah, sí. Pues los shows fueron extreme y no sé cómo decirlo. Ay, no era lo mismo. No, el chiste es estar en vivo y en directo con la gente, con el público, ¿no? Estar vis a vis, así cara a cara. Eso es bonito, ¿no? El cabareteo. Sí. Que se me da mucho. Sí. Vamos a ver algo de baile también. Sí, va a haber de todo. Bailas, cantas, todo. Soy hasta tiktoker con decirte todo. Es que una ya, aunque esté más para allá que para acá, dijera mi abuela, un pie en Pero eso te ve súper bien. Ay, mijo, el botox. Sí, no. Varias cirugías así chiquitas que tengo que me ha recomendado mi querida Laura León. No, porque Laura se haya hecho. No. Sino mi comadre me ha dicho nada más. Ve con fulano, ve con sultano. Sí. Porque la prima de una amiga, ¿no? No me hagas el zoom tú, mira este. Qué bárbaro. Es así. Hijo. Oye, todo inicia en Mazatlán en un programa de radio. Es para la gente, porque siempre hay público nuevo de todas las ciudades que se integra y me encanta, me encanta que conozcan, de ti me encantaría que conozcan más quienes no te conocen porque eres muy conocida, pero quienes no, que nos platiquen cómo inicias. Pues nació el proyecto de radio allá en Mazatlán, en la que bueno, me ofrecieron así, te avientas, me pones el programa de radio, pues no tengo nada que hacer en la tarde, dije yo, ya pues, ya desayuné, ya comí, pues me voy a la radio a hacer el programa, pues un éxito el programa de radio, que nos jalan, el programa de radio en la que buena allá en Mazatlán, y después se extendió a todo Sinaloa y después nos mandan llamar de acá de la que buena y nos dan el programa en cadena nacional. Claro, Televisa Radio. En Televisa Radio, después ya fue este, lo que es Radiópolis. Y pues yo feliz y contenta de estar, pues, en vivo con toda la gente de lunes a viernes y repetían lo mejor de la semana, sábado y domingo, o sea que estábamos todos los días, sí. Y también, pues surgen programas en Bandamax, acá en Televisa, me dieron hasta gafete y todo, si no, era una cosa que ni yo me lo esperaba, fíjate, porque yo empecé de vedette cuando iban a Sinaloa, Lin May, Wanda Zeus, estas grandes vedette, bueno, yo andaba chiquilla ahí correteándolas, diciéndoles que me dieran una oportunidad, ¿no? Y que faltaba una bailarina o que le dio chorro a una, que le dio calentura, pues me aventaba yo y ahí salía yo bailando con ellas. ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Fíjate, entonces te ves súper, súper joven para haber iniciado con todas ellas. Claro, al revés que Lin May, ¿no? Yo me veo bien de la cara, ya no, pero del cuerpo me veo bien de la cara, y ella me por paso, mi comadre. Le mandamos saludos a Lin May, que es una hermosa. Ay, chiquitita hermosa, mi cara de mazapán, que la quiero muchísimo, sí, adorada. O sea, que merecías también 50 años de, 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 pues, de vida. Sí, un poquito más, un poquito más, sí, así digo yo cuando me pregunto. Pero así con el estilo que ahorita tienes, 50 años. 50, sí. De ser doña, pero de saltar a la fama, 8 años. 8 años. Pero 50 años de, de, pues, de ser doña, pues, sí, claro. Este, 8 años de, de saltar, ahora sí que a los medios de comunicación, ¿no? Claro. Así decirlo, y que ha crecido Pepona en las redes sociales, y pues bien bonito sentir que te den un programa de, de espectáculo y de, de estar vigente en los medios de comunicación. Ay, yo agradecida con el público. Unos que otros perros me, me acaban, ¿verdad? Que parezco ballena, que parezco bubulubu, que parezco el patas verdes. Es que tengo un vestido verde. Ajá. Que miras, que parezco el patas verdes. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, no, qué cosa. Pero yo encantada. El tiste de la perreada. El público que se divierta, que es lo importante. Y aparte, con todas las situaciones que hemos pasado. Claro. Mundialmente, de pandemias, de que familiares desafortunadamente se nos han ido. Pues qué mejor que hacer reír a la gente. Por supuesto. No, eso es lo importante. La buena vibra. Oye, ¿y qué tal el público? ¿Te sigue mucho también el público LGBT, TIC, más? Sí, son bien perras. Bien perras, sí. Son las que me dicen, Paquita, la del barrio, que... ¿Y qué les contestas? ¿Qué les dices? Ahí empiezan a... Que el barrio lo tengo acá, les digo. A ver si quieren ir por Tepito. Pues es que tiene una que contestar. Y yo no era tan perra. Te hicieron. Te hicieron, ¿no? Como dicen ahí los dichos, ¿no? La gata no era risca. La hicieron. Sí, no, yo gata. Boca arriba, como dice la canción de Amanda Miguel. Ay, no, qué hermoso canta esa mujer, ¿verdad? Así. Unas de esas quisiera cantar yo de Amanda Miguel, pero no le llego. No, hombre, tiene unos tonos. Pero espectaculares, mi Amanda. Y le mandamos un beso, también tengo el gusto de conocerla. Sí, sí, claro. Oye, ¿a quién más admiras? ¿O de quién podemos ver? A lo mejor vamos a ver canciones en este show. Fíjate, de Laura León. Es una de mis favoritas. Es que es una showwoman. Sí, es una showwoman. Laura León tiene muchos éxitos, pero uno de mis favoritos es Suavecito. Oh, sí, el clásico. Y esa la voy a cantar en el show, por supuesto. Voy a tratar de llegarle al tono. ¿Nos puedes cantar poquito, poquito, Suavecito? Claro que sí, por supuesto. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito. Para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito. Bravo. En exclusiva para arriba el telón, chicos. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a escuchar? Pues te digo, vamos a tirarle a los hombres. Con todo. Por eso te comparan con Paquita. Yo creo. Con Lupita, ¿no? Con Lupita. ¿Sabes qué? Me encanta Lupita D'Alessio. Me fascina. Es una de las artistas que más admiro. No, Lupita D'Alessio. Pues hay varias. Dulce me gusta mucho. No he tenido la oportunidad de conocer a Dulce, pero me gustaría mucho conocer a mi querida Dulce. Ahí sí, porque le gusta el chupo, ¿verdad? No sé. Digo, porque yo ya me he echado mis copas con Laura León y con Lucia Méndez. Y es decir, en una marisquería, no me acuerdo cuál, este, acá por la del Valle, en una ocasión nos fuimos, este, no la, pues obviamente nos presentaron, nos pusimos una sabrosa. No más que Lucia no quería foto ni nada, porque no andaba maquillada. Ah, ya sabes que con su lentón loco. Y pues es respetable. Yo también andaba en chongo. Dije, no, pues para qué foto, ¿verdad? Ya con el hecho de. De vivir el momento. De vivir el momento, ¿no? Cuando iba a pensar yo que me iba a acordear con tanta. Celebridad. Celebridad de, de tanto año, ¿verdad? No, yo, yo bonito, bonito sentí cuando me presentaron a esas grandes artistas. Claro. Oye, en algún momento, Pepona, esperaste esta respuesta, este éxito, porque hace 50 años tu, tu novio te, te bautiza como doña Pepona, pero en los medios empiezas hace ocho años. En aquellos tiempos pensaste que iba a llegar tu momento o pasó que decías, no, pues ya voy a tirar la toalla. Si pasa en algún momento por la mente. Claro, te pasa por la mente. A mí me pasó durante la pandemia, ¿no? Que nos recortan a, esto ya es muy en serio, nos recortan a varios equipos de banda Max, este, nos mueven de la radio. Entonces dije yo, ay, pues, ¿qué estoy haciendo acá, no? Pues ya, yo creo que ya mi, mi tiempo se acabó. Y conozco a grandes personas que me realizan con, con lo del show, ¿no? Claro. Y me dice, vamos a montar un show, tú puedes dar más, y vamos para adelante, y mira, aquí estamos, ya con lo, con lo nuevo. Me hicieron un nuevo vestuario porque nada más tenía un vestido yo, o sea, para salir en televisión y todo, yo nada más tenía un vestido, el, el verde, ¿no? Y, y me mandaron a hacer vestuario, me, me cambiaron de, de look. Bueno, me hicieron y me deshacieron, y mira, pues aquí estoy, plantada y feliz por, por presentar este nuevo show. Qué bueno, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Claro, por supuesto, es bien importante siempre estar bien apegada a Dios. Te digo, soy muy creyente, la verdad, y, y creo que, que todo tiene su recompensa, ¿no? Solamente hay que esperar y ser, pues, pacientes. En esta carrera es paciencia, dijérame, abuela, paciencia. Y, y sobre todo, perseverancia, porque, como dicen, el que persevera, el que persevera, la alcanza. ¿O cómo es? Eh, eh, también. Algo así, ¿no? El que persevera, la alcanza. ¿O no? Ay, más o menos, así era, creo. Ay, Hugo, espérate, pues, es que, yo, yo, ya sabes que soy muy albulera. Sí, 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 todo eso lo vamos, vamos a ver más de eso en tu show. Ahí te vas a desatar. Me voy a dechongar, como decimos allá en Sinaloa. Sí, no, claro. Vamos a darlo todo esa noche. Ocho de la noche. Ocho treinta de la noche, sí. Y hay sorpresitas. Entonces, ¿qué me pasó, ocho? ¿Para qué? Porque el tráfico, no les quiero contar. Sí, no, no, no. ¿A quién se debe? El tráfico, ya ves, lo cité a la una de la tarde, llegó a las cinco el hombre. Ay, no, no, mentira. Este, sí, temprano, muy temprano, hay que estar ahí. Aparte va a haber una sorpresita, porque hay una estando pero que me va a abrir el show. ¿Una pista? No, es surprise, es surprise, así es. Y va a haber música, va a haber chupe, va a haber diversión, este, vamos a estar disfrutando la noche, ¿no? Lo que, lo que quiero lograr es que el público salga con una sonrisa, ¿no? Ah, sí, es así. Que se rían. Hace mucha falta ahorita después, sí, de lo que seguimos viviendo, porque ya está controlado, pero todavía... Bendito Dios que ya está... Sí, no, yo me acuerdo que en pleno... ¿Cómo iba a besar al hombre yo con cubrebocas y todo? A mí me echaban el palenque yo con cubrebocas, ¿tú crees? Dame tu amor, por Dios, no me sabía igual. Es que dicen que ahora es el condo y el cubrebocas, no puede faltar. Sí, no puede faltar, dubul, dubul, o sea, hay que estar protegida de arriba y de abajo, pues, ¿qué más, mi vida? Así es, así es, así es. Oye, cuéntanos, ¿qué más planes, proyectos, aparte de este show? ¿Tienes gira por toda la república? ¿Ya hay fechas patadas? De proyectos en puerta quisiera estar embarazada, pero ya el chango no se me descalabra. O sea, pues, ni vos que te diga qué, ¿verdad? Pero sí, esta es la presentación del nuevo show y vamos a arrancar gira por toda la república, porque te digo que ya abrieron, ahora sí que, ferias, palenques, este... Y lo que queremos es hacer eso, ¿no? Gira por toda la república mexicana y el extranjero para la gente de Estados Unidos. ¡Guau! Súper, súper padre. Ahí tenemos una colaboración en un canal de Estados Unidos. Ojalá que en cuanto esto se reactive, porque estamos un poquito en stand-by ahorita, también nos regales una entrevista. Claro, por supuesto. Yo encantada. Yo las doy. Muy bien. Y las entrevistas también. ¡Ok! También las entrevistas, Hugo, pues, luego. Hombre, las doy. Las doy. Pero que todo sea detrás de cámaras, así como Lucía Méndez, que lo hace discretito. Ya señora una, hijo, ya señora una, ya las nalgas lo que nos sirven es para sentarse. Ya las dio una, o sea, ya, una ya, yo ya, vistió, ya probó de todo y ya las nalgas ya sirven para sentarse, por Dios. Pero si esto es súper joy, de verdad. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por los piropos, pero pues, mira, ¿qué te digo? Ya una tiene varios detallillos ahí que no, nomás no. Muy bien, pues, recuerda, nos invita al público de Arriba del Telón. Sí, claro. Los invito a que disfruten este próximo 7 de abril, ahí en el Foro Total Pay. Si quieren ir, sus accesos ya están. Solamente escríbanle a él y yo les doy los accesos. ¿Cuántos, cuántos vamos a dar? Diez vamos a dar. Diez. ¿Diez sencillos? Diez sencillos. Diez accesos. O damos cinco dobles. Tú dime, tú dime. Cinco dobles. Cinco dobles. Para que vayan acompañados. Va, cinco dobles. Cinco dobles le escriben a Huguito y ustedes ya tienen su acceso. Muy bien. Entonces, aquí escríbanme su nombre y el hashtag. Este, Doña Pepona, doce kilos. Después de doce, ¿cómo? Doce kilos, no, tengo más. Ojalá fueran doce. No, Doña Pepona, la verdad, unos kilos. Ah, la verdad, dos kilos. Ok, 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 ok. Súper. Muchas gracias. Entonces, ¿con qué nos pongan, Doña Pepona? Ya con ese, con ese hashtag. Ok. Este, y ya quiero mis boletos. Quiero mis boletos. ¿Te parece bien? La hacemos así. Pues, te agradezco mucho que nos hayas recibido aquí en tu penthouse de la Ciudad de México. Muchas gracias. Súper padre, súper nice, así bien bonita, todo empoderada siempre. Yo en perra, ¿no? Yo en perra. Claro, muchas gracias a Huguito. Al contrario. A su público también les mando un beso en el chinky squinky. Me acompaña cerrando con la frase, arriba el telón, que es el lema del programa. Claro. Una, dos, tres. Arriba el telón. Arriba el telón.